Invito a la comunidad puertoboyacense a que nos unamos con el propósito de construir una ciudad donde la violencia contra la mujer y la violencia de género sean erradicadas. Digamos juntos, no a la violencia. Basta ya de minutos de dolor, de miedo, de humillación, de silencio. Tenemos derecho a que todos nuestros minutos sean de felicidad, de libertad, de amor, de vida. Rompe el silencio. Cuando seas testigo de violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa. Es tu responsabilidad ser guía y enseñarle a los niños y jóvenes cómo ser hombres y cómo es el trato adecuado que ellos tienen que tener con las mujeres y niñas de su entorno. El silencio es letal en el maltrato contra la mujer, el hombre, el niño, niña o adolescentes. Atrévete, sé valiente y denuncie al agresor. Golpear a una mujer, hombre, niño, niña o adolescente no es algo cultural, es un crimen y debe ser dirigido y tratado como tal. Quiero ahora conocer la línea 155, que es la línea de atención contra la violencia contra la mujer. De igual manera, el número telefónico 321-879-6886, al cual pueden allegar cualquier tipo de requerimiento que tenga que ver con la violencia intrafamiliar. De igual manera, invitamos a la comunidad femenina en este día a que cuando se le presente este tipo de situaciones, les denuncie con el fin de que estos casos no queden impunes y que de esta manera se lleven a cabo las diferentes actuaciones por parte de la Sijín Fiscalía.